Soy el malo de esta relación, tal vez es cierto corazón Perdóneme por no cumplir su expectativa Soy borracho y cabrón, dice mi suegra, mi amor Que no soy yo el que debe estar contigo Lo que no sabes corazón, que este malo se enamoró Y que por ti daría hasta su vida Si no me quieres yo me voy, pues no hay pedo ni fijón Dile a tu madre que se fue su pesadilla Tal vez te llore corazón, pero te tengo que olvidar Pues de seguir la relación ya no podría Y dile, y dile a tu familia embustera Que vivo en un mundo de loquera Y que no tengo tiempo para ti Espero que con el tiempo borres mis caricias Yo seguiré mi mundo chiquitita Haciendo de mi vida lo que quieras Y perdóneme por no cumplir sus expectativas Mi reina, Valerio Gaita Si no me quieres yo me voy, pues no hay pedo ni fijón Dile a tu madre que se fue su pesadilla Tal vez te llore corazón, pero te tengo que olvidar Pues de seguir la relación ya no podría Y dile, y dile a tu familia embustera Que vivo en un mundo de loquera Y que no tengo tiempo para ti Espero que con el tiempo borres mis caricias Yo seguiré mi mundo chiquitita Haciendo de mi vida lo que quiera Música 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 Gracias por ver el video.